La Hacienda Japio, ubicada en los límites de los municipios de Caloto y Santander de Quilichao, tiene un gran valor histórico para el país desde el siglo XVI. Fue la casa de hospedaje de Simón Bolívar en su ruta libertadora en el Cauca y hoy ha sido invadida. María Fernanda Cabal. Urgente. Indígenas llegaron en tres chivas y 20 motos a la Hacienda Japio para invadir y provocar confrontación. Esa es la estrategia para ver si logran un diálogo que les otorgue tierras que no les pertenecen. Esta hacienda fue una de las pioneras en el cultivo de caña de azúcar de la región a manos de sacerdotes jesuitas hasta 1767. Luego pasó a ser propiedad de la corona española y actualmente sus dueños son la familia Eder Garcés. A este lugar, como en otras propiedades del norte del Cauca, han llegado diferentes miembros de comunidades indígenas. Los gremios del Cauca y Valle del Cauca denuncian una vez más y de forma vehemente la intensificación de los ataques contra la vida, el trabajo, la libre empresa y la propiedad privada en el norte del Cauca. En los últimos dos meses se han presentado más de 15 afectaciones a fincas en los municipios de Padilla, Huachené, Caloto y Miranda, acompañadas de acciones que ponen en peligro la vida de los trabajadores agrícolas y de los habitantes de esta región. Tan solo hoy, 4 de agosto, se han presentado avasallamientos en tres fincas de diferentes agricultores. Las continuas invasiones de los últimos días preocupan a los ingenios, propietarios y gremios quienes temen por su patrimonio y también por la vida de sus trabajadores y cañicultores. Vienen ocurriendo también la violación de los derechos, la violación al derecho al trabajo, la violación al derecho a la libre empresa, la violación también a la producción de alimentos que está consagrado en la Constitución Nacional como un derecho que se debe priorizar. Distintos gremios aseguran que es urgente establecer una mesa de diálogo con las comunidades indígenas. Sin embargo, la oposición del gobierno entrante asegura que es una situación que la fuerza pública debe controlar. Es urgente que se inicie un diálogo con cada uno de los actores inmersos en esta confrontación histórica. Pero para que ese diálogo sea fructífero y próspero, deben haber gestos de buena voluntad, donde se cesen las acciones de violación, donde se cesen las invasiones y, por supuesto, se respeten de los derechos de cada uno de los actores inmersos en esta confrontación con el propósito de que se garanticen los derechos constitucionales de todos. Pedimos a las autoridades judiciales que actúen prontamente. Hasta ahora los resultados no son muy buenos. Van de más de 100 mil hectáreas afectadas. Solo este año van mil y esperamos que se actúen en materia de judicialización con los actores que están generando estos actos ilegales. La única solución es que la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, acompañada del Ejército, de organismos como la Defensoría y la Procuraduría, cumplan sus competencias en un trabajo integral para hacer respetar la Constitución y las leyes en el departamento de Cauca, en este tema particular de la propiedad privada y el derecho al trabajo. Red Más Noticias trató de comunicarse con la familia Eder Garcés, también dueña del Ingenio Manuelita, en el Valle del Cauca, para conocer su opinión al respecto, pero no hubo respuesta de su parte. Lo que sí se conoce es que en las últimas horas autoridades e ingenios se han reunido en la ciudad de Popayán para encontrar soluciones a esta situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!